Bueno, 52, 25, 30, Arribillaga Automotores. Marcelo, ¿cómo le va? ¿Cómo ha sido su día hoy? Bien, 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 muy bien. Trabajando como siempre, pero bien, hoy un poquito más tranquilo. Bueno. Y bueno, acá nos están poniendo la cámara. La camarita de siempre. La camarita para salir en el Facebook. Sí, en Internet. Por si los quieren escuchar por Internet, estamos en la Voz del Quequén, blogspot.com, ahí salimos directamente por Internet. Le decía, hoy un día más, un poquito más tranquilo que ayer, pero bueno, trabajando también un poquito. Bueno, está bien, por lo menos tiene la suerte de tener trabajo. Sí, totalmente, totalmente. Acá tengo un temita para, perdón por mi voz, para Adiel. Muy bien, bueno, ya lo tiene. Un pato a full, recién a la pasadita ahí. Bien, bien. Y que prontito, prontito nomás, lo vamos a tener acá de invitado, charlando con nosotros, largo y tendido, desde hace muchos años que anda en el tema de las motos. Así que bueno, vamos a estar con motos a full ese día que estemos con Ariel. Totalmente. Y hablando de moto, bueno, agradezco a Alejandro Petersen, que me ha entregado la máquina, ya lista y preparada para salir para las pavos de San Luis el mes que viene. Muy bien, a hacer ruta. Quedó una maravilla. Así que bueno, Alejandro, muchas gracias por todo. Y ahí quedó en terapia la máquina de Ariel. Así es, de otro Ariel. Sí. Quedó ahí preparándose también para ese mismo viaje. Para ese mismo viaje, exactamente. Bueno, ya le dedica el tema al señor Ariel Braclo, nuestro vecino. Cómo no, para Ariel y para Alejandro entonces. Muy bien. Y para todos los moteros. Para todos, por supuesto. ¡Gracias! 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 Yo solo quiero hacerte el amor E ir caminando un rato bajo el sol Y de un momento a otro te diré Que tengo que dejarte otra vez Pero estaré juntos hasta el amanecer Yo tomo el tren que sale a la hora dieciséis ¡Gracias! 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 Que tengo que dejarte otra vez Dejarte otra vez Pero este ritmo juntos Está el amanecer Yo tomo el tren que sale a la hora Dieciséis Y así pasó Este tren de las dieciséis De Papos Blues Para Ariel Para Ariel Porque son dos Para el Pela Para Ale Para todos mis amigos moteros Y los que no nos son también Porque en esto de las motos Uno cosecha amistades a menudo Uno se da cuenta En la ruta Viajando Sufriendo a veces Las inclemencias del tiempo El viento La lluvia Y siempre hay una mano extendida Con los dos dedos en B Así un poquito para abajo Ese es un saludo generalmente Del motero Entre los moteros O un camionero Que nos toca bocina Y bueno Uno se siente acompañado Más que en un auto ¿No es cierto? Es algo totalmente distinto Sí, por supuesto Nada que ver Uno como que tiene contacto Con todo el mundo Con todo lo que nos rodea Porque es el contacto De la moto Uno, la moto Y todo el alrededor Todo el entorno ¿No es cierto? Exactamente Uno, como lo decía En programas anteriores Percibe los olores Del campo Los olores de la ruta Olores por ahí Tal vez de algún camión Que nos pasó Y que transporta Una carga determinada Y eso es también gratificante Es lindo Depende de lo que lleve el camión Claro, justamente Eso era lo que voy a decir Porque el olor a veces No es de lo más lindo Y gratificante No, no Cuando va el ganado Ahí no es nada gratificante El aroma Pero sí, bueno La verdad que Es diferente viajar en auto Y viajar en moto Exactamente Yo no niego Porque muchas personas Por ahí dicen Sí, pero cómo Vas a viajar en moto Que el frío Que la lluvia Sí, bárbaro Yo no lo discuto a eso Uno se moja Por ahí pasa un poco de frío Depende de los equipos También que Que lleven puesto Cada motero, ¿no? Es la comodidad De ir en el auto Es la comodidad Pero Están las otras cosas Las otras cosas lindas Que llenan el alma ¿No? Del motero El juego El juego entre El grupo, ¿no? Cuando van cinco o seis motos Que uno se pasa La bocina La seña O el acompañante Que va sacando una foto Entonces se va haciendo divertido No se hace monótono el viaje No, para nada Todo lo contrario Justamente es muy llevadero Y aparte El compañerismo También Porque uno va siempre atento Al que va adelante Por supuesto Porque lo va mirando Pero también el que queda atrás O el que queda atrás de uno O el último Y bueno Y eso también está bueno El que va adelante Va haciendo de guía Eso podemos contarlo Para el que no es motero No ha viajado En moto El que va haciendo punta Es el que por ahí Hace una seña Por ejemplo Si saca una pierna Hacia la izquierda Hacia la izquierda Hay un pozo O si a la derecha Hace un pozo A la derecha O si levanta una mano Con el puño cerrado Se detiene La marcha De la columna Bueno Hay un montón de señas Que lo vamos a dar En algún momento Sí, sí, por supuesto Son todas cositas importantes A tener en cuenta Exactamente Y que por ahí No todo el mundo lo sabe El otro día Justamente Para el moto encuentro Me tocó Yo iba Por supuesto En mi moto Y me encontré Con gente De otro lugar Una agrupación Que venía A disfrutar Justamente Del evento Y en un momento dado Claro Tengo que hacerlos detener Y les hice el gesto ¿No? De la mano El puño cerrado Y no No me lo interpretaron Sí Puede ser que no lo sepan Pero en general Me pareció raro La verdad Me pareció muy En general lo saben Sí, sí, sí Así que bueno Pero ya vamos a ir contando Otros gestos Y después La llegada La llegada Está espectacular O sea El arribo A un lugar El encontrarse Con amigos De otras localidades Y si no lo son Igual Está siempre El abrazo La mano Extendida Es un ambiente Muy solidario Muy agradable De mucha Camaradería Y camaradería Usted lo dijo Realmente es un ambiente Muy muy bueno Sí, la verdad Ya lo vamos a ir comentando En próximos capítulos De este programa Y hay tantas cosas Para hablar También tenemos Programada Una visita De un viejo Motero Que hace ruta Seguido Y bueno Nos va a venir A contar Su experiencia Que él lleva Siempre compañía La lleva A norma Atrás Bien Lo vamos a estar Esperando Entonces Así es Ayer nos estaba Escuchando Creo que casi Todos los días Nos está Escuchando Y él tiene Mucha experiencia En ruta Y con Muchos amigos Que ha hecho En esa ruta Sí, totalmente Tiene amigos Por todos lados Así es Así que bueno Lo vamos a estar Esperando Próximamente Y además Vamos a ir Trayendo esto De los códigos Y las señas Y cómo uno Va viajando En grupo En la ruta También eso Así que bueno Hay muchas cositas En el día de hoy Parte del programa Hoy vamos a tener Algunos Bueno Un especial Un especial Para las mamás Que nos estén Escuchando Porque bueno El domingo Es el día de la mamá Entonces Vamos a pasar Un especial Con música Con algo De poesía Un poemita Algunas palabritas Así que bueno Tenemos de todo Un poquito Hoy yo también Traje No humor Pero traje En un tema musical Traje Justamente La voz De Landricina Y Antonio Tarrago Ross ¿Qué me cuentas? Vamos a ver De qué se trata Sí, sí A mí me pareció Bueno Así que bueno Música Del recuerdo También Un poquito Así que Hay de todo Hay de todo Y también Traje una banda Un cuarteto El cuarteto De Nos Creo que estuvo La mona Jiménez En el Luna Park Y la rompió ¿Ah, sí? Hablando de cuarteto Mira usted Qué bárbaro Sí, sí, sí Así que estaría bueno Ya vamos entrando En clima Porque las manos De mi madre Este lo tenía preparado Para dentro de un ratito Pero bueno Ya salió Quería salir A cantar Este hombre Pero después Esto para después Mamás Prepárense Porque después Se viene Se viene el especial Dentro de un ratito Nada más Tengo que mandar saludos Muy pero muy especiales Para todos mis alumnos De segundo año De la escuela secundaria básica Número 2 Especialmente para Luca Así, eh, Luca Luca sin S al final No aclare Ya me empezó a retar Qué cosa seria Bueno, para Luca Y Benjamín Especialmente Pero para todos Para todos los chicos De segundo B Ayer Luca Nos estuvo escuchando Todo el programa Le encantó La poesía De los perros Ah, muy bien Luca A mí también Me gustó mucho Estuvo Esa la tiene que repetir Porque está muy buena Bueno Hoy Pero cualquier otro día Hoy le traje Como ayer le gustó Lo de los perros La del gato No Hoy le traje algo más De los perros La del chancho No, algo más de perros Ah, algo más del perro Algo más de perros Le traje No, yo pensé que había Una poesía de otro animal Eh, no, no se me ocurrió No, bueno Yo dije voy a seguir Por la temática ahí De los perros Bien, bien Porque como ayer le había gustado Entonces digo La poesía de la pulga Esa la voy a escribir yo, ¿ves? La de la pulga Sí, sí Bueno, voy a escribir una poesía Bueno, creo que tenga poesía Este pobre animalito No sé Insectito ¿Qué es? Después lo vemos Bueno Nada, la maté con la pregunta ¿Qué es una pulga? Eh, entonces bueno Se ríe Eh, pero podemos ponerle una Hacerle una poesía Por supuesto Si a usted se le ocurrió ¿Cómo no? Sí, póngase a escribir ¿Cuántas noches de compañía Tuvo el pobre croto Con la cariñosa pulga? Podríamos empezar por algo así Puede ser ¿Qué le parece? Y si a usted le gusta ¿Eh? Vaya para adelante nomás Vamos a hacer la poesía de la pulga Vaya a hacer la poesía para la pulga Así es La va a tener que traer la semana que viene ¿Cómo la vamos? Ya voy a ir pensando en el título Muy bien, bueno Eh, a ver Otro título Muy importante Hablando de títulos Salió Ya está En la ruta En las buenas rutas Está nuestra amiga Laura Ferri Sí, porque Nos había dicho que salía El lunes de viaje Pero Se ha demorado Sí, porque estuvo haciendo Algunas otras cositas ahí Yo estuve mirando un poco su Facebook Y salió ayer Hoy 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 salió para Para la zona del Del norte Y después de ahí Perú Bolivia En su Revo Revolucionario Un meari Una docente que se ha animado a hacer rutas Buenas rutas como nuestro programa Eh, aparte una maravilla de persona Una Un pensamiento de la vida Que realmente nos dejó Anonadados Con su visita Hace ya Casi dos semanas Este Y realmente Una experiencia de vida Hermosa Así que Que tenga muy buen viaje Y muy buenas rutas Así es Me sumo al saludo De Marcelo Justamente Y bueno Laura Ferri Lo mejor Lo mejor para vos Y para Revo Éxitos Éxitos Pero que disfruten Fundamentalmente Que disfruten Todo este largo recorrido Que vas a hacer En forma internacional Así que bueno Buenas rutas Laura Dale un beso a Lupita Que su mami no los mira Saca la mano Antonio Que me puedo entusiasmar Y si mamá nos quiera Que el follón se puede armar Saca la mano Antonio Que mamá está en la cocina Dale un beso a Lupita Que su mami no los mira Saca la mano Antonio Que me puedo entusiasmar Y si mamá nos pierde el pollo se puede armar Yo tengo una prima que se llama Lupita Ella tiene un novio que se llama Antonio Y cuando su novio la viene a visitar Comienza el problema cuando la quiere abrazar Saca la mano Antonio que mi mamá está en la cocina Dale un beso a Lupita que su mami no los mira Saca la mano Antonio que me puedo entusiasmar Y si mamá nos pierde aquel pollo se puede armar Saca la mano Antonio que mi mamá está en la cocina Dale un beso a Lupita que su mami no los mira No me va a decir que este tema no le trajo recuerdos ¿A mí? Sí, a usted le estoy preguntando justamente a usted Saca la mano Antonio, estoy trasladando un poco la letra a mi mente No, no me trajo recuerdos Bueno, está bien, listo ¿Usted se acordó de algún Antonio? No, de ninguno No hay ningún Antonio en mi haber ¿Y por qué le trae recuerdos? Década del 80, por allá Escucharlo, un tema éxito Me parece Éxito, bueno Bueno, listo Y bueno, seguimos con algo más De viudas e hijas del rock and roll ¿Por qué digo esto? ¿Por qué traigo a las chicas, a las viudas e hijas del rock and roll? También le trae recuerdos No, porque aunque usted no lo crea Pero el 26 de noviembre Se están presentando en el Teatro Gran Rex Porque vuelven las viudas e hijas del rock and roll Con un nuevo álbum Claro, y busca ahí una novela Y bueno Y por eso han aprovechado la propaganda ahí Y deben volver seguramente Sí, sí, ya está confirmado Vuelven al Teatro Gran Rex el próximo 26 de noviembre Las viudas e hijas del rock and roll Y en este programa ahí vamos a pasar de todo Todo tipo de música Hemos estado pasando tango, folclore Hoy me vengo hasta con paso doble también No me digas, ¿cómo se ha venido hoy? Hoy me viene toda producida Sí La verdad porque vengo Es música ha traído Buah, buah Actualizada, pero totalmente Pero traje el cuarteto de Nos ¿Qué más te ha traído? Traje el cuarteto de Nos Que ese es más... es actual Sí, sí, sí El cuarteto de Nos Claro, vecinos uruguayos Uruguayos, ¿verdad? Exactamente A mi amigo Carlitos que está allá en Río Grande Que creo que nos está escuchando Así es Le gusta ¿Le gusta el cuarteto de Nos? Sí, sí, él me dijo Ah, mire Que sonaba muy lindo Bueno, entonces lo vamos a estar escuchando ¿Cómo no? Si usted quiere, ya, ahora Ya, entonces Bueno, listo Vamos a presentar entonces Al cuarteto de Nos Con este tema que se llama Algo mejor que hacer Todos me dicen que nunca voy a llegar a nada Que está probado que soy un caso perdido Y que si sigo insistiendo con esta pulseada Terminaré arruinado o algo parecido Todos me dicen que no juegue más al renegado Y que le encuentre a la vida algún sentido No me quiera complicar Yo no voy a ningún lugar Seré un quedado pero acá me quedo Y no intenten alterar mi estado Porque no voy a mover ni un dedo Y entiendo que es difícil de entender Que no tenga nada que desear Seguiré pensando en qué pensar Mientras encuentro algo mejor que hacer Todos me dicen que tendré un futuro complicado Que cargaré la cruz de ser lo que pude haber sido Y que quizás el éxito en mi puerta haya golpeado Pero se ve que yo justo había salido No tengo miedo a que me vean como un fracasado Nadie me dio a elegir la opción de no haber nacido No me quieran complicar Yo no voy a ningún lugar Y en su razonamiento equivocado Dicen que no tengo más remedio Y yo de nada quiero estar curado Y entiendo que es difícil de entender Que no tenga nada que desear Seguiré pensando en qué pensar Mientras encuentro algo mejor que hacer Mientras encuentro algo mejor que hacer Ya no quiero nada, nada más Y así los traíamos por primera vez a nuestro programa A este grupo llamado el Cuarteto de Nos Cuarteto Grupo Uruguayo Bien, bien, suena muy bien, la verdad Bien, tiene muchas letras particulares, digamos Después, dentro de un ratito, si quiere, pasamos otro Usted se vino con humor, parece Siempre, siempre Bueno, tenemos un mensaje de texto que nos ha llegado Vía Facebook Facebook personal, por supuesto Dice, bueno, hoy a la tarde estuvimos ahí entablando Una charla muy cortita Con un gran joven Muy trabajador, por supuesto Que hace maravillas con sus manos Con sus manos También con ciertas herramientas Y cosas totalmente destruidas En hierro Él, pero hace maravillas No me digas, tenemos un artista Tenemos un artista, pero genial Genial Potencia Sí, sí, joven Pero artista, la verdad, bárbaro Hace maravillas Y su nombre es Federico Para Federico, la verdad Felicitaciones por este nuevo emprendimiento Que hace poco que está teniendo El Chapita Metalúrgica Para vos, Federico Un beso grandote, un abrazo Muchas gracias por estar escuchándonos Y a toda la familia Trave Acá en la localidad de Quequén Un abrazo gigante ¿Es de Quequén? Vive en Quequén Vive en Quequén Este caballero Sí, toda la familia Sí Y bueno Me pidió, por favor Que le mandáramos un saludo Hay un charraquito que está haciendo ruido Y no sé qué es Bien, ya vamos a ver ¿No? Haciendo ruido a internet No sé Ahora vamos a ver Algún celular ahí Que está haciendo interferencia Sí Este, ya vamos a ver Qué es lo que Qué es lo que pasa Vamos con un tema No sé si se lo estoy escuchando Sí, sí Bueno, saludos a este artista Que me gustaría ver de qué se trata su obra Sí, por ahí quien le dice Puede venir a contarnos A ver qué es lo que está haciendo Porque ¿Sabes dónde vi algo así armado Y muy, muy, muy lindo En un camino Entre Tandil Y una localidad que se llama Pablo Podestá Que ahí se comen unas comidas Impresionantes Es un lugar de campo Es un Pablo Podestá Es una estación de trenes Abandonada ya, digamos Queda muy poquito del pueblo Pero en ese lugar Un caballero se le ocurrió hacer Un restaurante Una especie de pulpería Exacto Algo así Y bueno Uno va ahí Y come Ahí en Con el ambiente del campo Unas comidas exquisitas Y yendo para un monasterio Que está ahí cerquita Hay un lugar Este Donde hay Esculturas Hechas en hierro Pero del tamaño natural De un caballo O dos caballos Peleándose No peleándose Sino dos Quinetes en su caballo Así en batalla Este ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Dos granaderos Peleados Arriba de su caballo Es una obra de arte De un No recuerdo ahora El artista Cual es Sí El nombre Pero creo que está Don Quijote Está Don Quijote Sancho Panza Realmente Muy, muy buenas obras Exactamente Para visitar Así que Tandil Y la localidad de Pablo Podesta Exactamente En Tandil también Está el Quijote Sancho Panza También hecha en escultura Pero este A este Chapita metalúrgico Hace otras artesanías Porque se fabrican Unos chulengos Le cuento Sí Una maravilla Por ejemplo Ah, muy bien Por ejemplo Está, está, está Si usted tiene algo roto En su casa de hierro Él se lo deja Pero Cero KM Bien Así Bien, bien, bien Bueno Vamos ¿Vamos a un cuentito De Don Verídico? Vamos Sí, que ayer me divertí mucho Con Don Verídico Vamos con Don Verídico Entonces ¿Qué le parece? Sí, vamos, vamos Bueno Vuelta de Don Verídico Creación De Julio César Castro Y tal como estaba anunciado Señoras y señores Ha llegado el momento De La vuelta De Don Verídico Don Verídico Don Verídico Don Verídico Algo que viene Algo que viene con Con algunas nuevas historias Con renovados impulsos Sí, señor Siempre con ganas Como decía uno Y vivía tirado en el carro Ah, sí Vengo pegando la vuelta Después de un tiempo De andar Trajinando caminos Y conociendo gente Ajá Que es una buena manera De usar la vida Ya lo creo Porque la vida está Para usarla Y el secreto Es tan saber En qué se usa Ah, qué bien Porque algunos No saben qué hacer con ella Y otros la usan Para hacer nada más Que a diablura Sí, sí, es cierto Permítame Una pregunta Don Verídico Díganos más, muchacho Ha estado por el famoso Boliche el resorte Mirá si no Sí, no Ve Mirá si no Voy a estar y todo No, imagino Ah ¿Usted lo conoció Al boliche el resorte? De mentas nomás De mentas difícil Porque es boliche de vino Grape y caña A la que pudo conocer De mentas A la duvija Porque sabe degustar De algunos licores Ah, qué bien Lo que se dice Una mujer delicada Media coquetona Sí, señor Es de pintarse Las uñas Con pétalos De malvón recortado Original Es romántica Y querendona Pero con un respeto Y una conducta Bueno, eso es muy importante Y un criterio Porque si usted no tiene un criterio Es inútil, mi amigo Ajá Pero hombre Que supo ser asunto serio Para los criterios Ahora, ¿qué dijo? Juntar Benemérito sumiso Hijo del viejo sumiso Que dos por tres Iba preso Por retobado Sumiso Sumiso y retobado Es una Suerte de contradicción ¿No? Se da poco Pero se da Sí, señor Sí, bueno Y para que vaya viendo Benemérito sumiso Supo ser domador No, domador de caballos De lo que se cuadrara Pero Salvo a la mujer ¿No? Sí, sí Salvo a la mujer Era capaz de amasar Todo tipo de animalitos Ajá Por ejemplo Tomaba gato montés Pulgón de sorgo Carpincho nervioso Y hasta lechuza A la lechuza A la lechuza La dejaba así Que ni chistaba Bueno, es bravo eso Quiso domar gallinas Pero no le daba juego Para lucirse Porque la gallina Es más bien quietona Media que daba Sí, sí Eso sí Eso sí Para domar potro Era una tremendidad Que dos por tres Se le iba a la mano Y los dejaba Hechos una media Incapaces de un relincho Desganado para el galope Y perezoso para el trá Ajá La cosa fue Cuando se enfrentó Con el león Con un león Se enfrentó ¿Y yo qué dije? Dijo con un león Sí, es verdad Entonces Me parece que usted Carece de un criterio Para preguntar Y ya estamos empezando más Pero mire No me diga Que también se metió A domador de leones Exactamente Sí, señor Por el pago Pasó un circo venezolano Ajá Y el hombre Pidió la volada Para trabajar De domador de leones Pero yo digo una cosa Don verídico Y disculpe Diga nomás Ese circo venezolano Que llegó al pago ¿No tenía domador? Había tenido Sí, señor Pero habían comprado León nuevo Medio redomón Sí Y se había comido Dos domadores Y un caramedero Parece que además De ser nuevo Era un león De mal carácter Ajá Ya veo Y cualquiera bombado Sabe que cuando el león Sale chinche Se pone insoportado Sí, sí, sí Y con ese león Se enfrentó Don Benemérito Sumiso Dijo, ¿no? Exactamente Fue a pedir trabajo Y el dueño del circo Que era medio pobretón Le preguntó Si tenía silla Ajá Sí, porque el domador Precisa látigo Y silla Para enfrentarlo Con las patas De la silla Cosa que el bicho No sepa A cuál de las cuatro Atender Y queda como bobo Manoteando Sin un grito Sí, sí, sí Y el dueño Le preguntó ¿Y Padomar Tiene silla propia? Le dijo Ajá ¿Y el otro? No señor Le dijo Benemérito Ajá Yo le trabajo De pará uno más Dijo Y cuando mucho Con el banquito De ordeñar la vaca Y el dueño Lo miró Como por última vez Sí Lo imagino Y le dijo Que Dios lo ayude Mi hijo Lo palmeó y todo La primera vez La primera vez Que entró a la jaula El león Le pegó Su giro Que le hizo flamear Las orejas Y le tiró Un tarascón Como si el otro Fuera un buñuelo Salió a la disparada De Cristiana Dejó la puerta abierta Y al rato Los vieron llegar Desde el boliche El besor En la vuelta Estaban la Dubica El Tapio Olmedo Rosadito Verdoso Azulejo Verdoso Hermano de Rosadito Y con los dos Del viejo Grisecito Verdoso Que es una Le voy a decir Una pinturita de familia Estaban en eso Cuando lo ven venir Y pasaron todas las trancas Ajá Así desaparecieron Y al llegar Benemérito Daba vueltas Alrededor del boliche Buscando puertas Y no encontraba Y tomaba las curvas En una sola pata Ajá Bien león Las tomaba en dos patas Dieron tantas vueltas Que al final Cayeron los dos Mareados Y de lengua juega Ajá Te voy a contar la verdad Sí, sí Los dos se tuvieron lástima Sí Y se hicieron amigos No Sí Con el tiempo Hubo que echarlo a León Porque el gato Barcino del boliche Estaba celoso Bueno y ahora Lo dejo mi amigo Pero mañana Le caigo de nuevo Y vamos a ver Si tiene mate Para convidar Porque sin mate No es vida para nadie Hasta mañana Hasta mañana Don Verídico Y así se fue Don Verídico Con sus cuentos Con sus cuentos Medios extraños Con sus historias Muy especiales La verdad Muy muy bueno La verdad que sí Bueno ayer Estábamos con Los porotos La lenteja Y ahora Porotos que volaban Como balines Desde la olla Decía Qué bárbaro Qué memoria La suya Bueno Me río mucho Con Don Verídico Está bien Es humor bueno Humor sano Lo decíamos ayer también Así como le traje Hace un ratito Y que no le gustó El recuerdo De viudas e hijas Del rock and roll No la anterior La de sacar la mano Antonio Fue la que no me gustó Ah la otra sí Sí Ah bueno No es específico Estaba bastante Ah bueno No especificó por ahí Pensé que eran todos Los temas No 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 Porque ahora Mire escuche Qué temazo La renda Tema Grosso Ahí Es que no Porque Siempre me llevo al diablo No tengo religión Quizá este No era mi lugar Pero tuve Que nacer igual No me convencí Ningún Tipo de política Ni el demócrata Ni el fascista Porque me Tocó ser así Ni siquiera Anarquista Caminito Al costado Del mundo Por ahí El de andar Buscándome Un rumbo Ser socio De esta sociedad Me puede matar No Yo veo Todo al revés No veo Como usted Yo no veo Justicia Solo miseria Y hambre ¿O será que Soy yo Que llevo La contra Como estandarte Perdónenme Perdónenme Pero así Soy Yo no sé Por qué Sé que hay Otros También Es que Alguien Debió De ser Lo que Prefiera La rebelión A vivir Padeciendo Caminito Caminito Al costado Del mundo Por ahí El de andar Buscándome Un rumbo Ser socio De esta sociedad Me puede matar Caminito Al costado Del mundo Por ahí El de andar Buscándome Un rumbo Ser socio De esta sociedad Me puede matar Caminito 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 Y ruta Es lo que está Haciendo Nuestra amiga Laura Ferri A ella Muy pero muy Buenas rutas Bueno Y acá nos mandan Un saludo Están preparando La hoja de ruta El señor Daniel La señora Norma Y el caballero Ariel En la casa de Ariel Ah muy bien La hoja de ruta Para nuestro próximo viaje A San Luis Que bárbaro Bueno un beso grande A los tres Saludos Para toda la familia Arribillaga Este Y bueno Preparen ahí La hoja de ruta Todo GPS Todo preparadito Este Vayan Ahí Preparando Las motos Todo Todo el equipo Todo el equipo Para salir a Hacer buenas rutas Una ruta Buenas Buenas rutas Salió medio Apurado Buenas rutas Por la 89.3 En esta nuestra radio La voz de Quequén Aquí pegadito A Puente Corigante Desde Quequén Para toda la Argentina La serpiente será La serpiente será A diversión final ¡Oh! Cleopatra ¿Cuál es? Tu tumba Tu tumba Tu tumba ¿Se acuerda de este tema ¿Se acuerda de este tema? ¿Qué? ¿Cleopatra? Sí Muy famoso en su época Por supuesto Sí Se lo habremos bailado Escuchando este tema No hemos dicho Algún día Algún día Algún día me va a hacer enojar Y me voy a ir desde aquí Con estas canciones Que extrae usted Saque eso ya por favor Bueno, bueno Ya Por favor Es un paso doble Me aburre No, no me gusta Es bueno Pero escuchamos De todo tipo de música De todo ¿Es que va a hacer Lo que usted quiera? ¿Quiere venir a manejar Usted los controles? Haga lo que usted quiera Entonces Ah, ¿vio? Encima hoy No está llevando mate ¿Sabe que hoy es el 17 de octubre El día de la lealtad? Voy a hablar Así no se escucha el paso doble Ustedes y amigos Me van a entender Muy bien Les voy a contar De qué se trata Cuente A ver, vamos El día de la lealtad El 17 de octubre Un día como hoy ¿Se escucha bien? Un día como hoy El 17 de octubre de 1945 Se conmemora una de las fechas Fundamentales del siglo XX En la Argentina Ese día irrumpió Con peso político propio La clase trabajadora En sociedad Y fue el nacimiento De un movimiento político Clave en la vida nacional El peronismo Viejo circo Viejo circo Caraqueño ¿Quieres que le cuente Un poquito más? ¿Tiene ganas De escuchar un poquito De la historia? Bueno Estoy medio Medio incómodo Pongo un poquito de música Ya me acomodo Y le cuento La popularidad De Perón Que había formado Parte del grupo De militares nacionales Que derrocó El último gobierno Dictatorial Del general Castillo De la llamada Década infame Venía en ascenso Desde fines De 1943 Cuando fue nombrado Secretario de Trabajo Desde allí Y con el apoyo De los sindicatos Desarrolló Gran parte Del programa Sindical histórico Se crearon Los tribunales De trabajo Se extendió La indemnización Por despido Se amplió La jubilación Se sancionaron Los estatutos De Peón de Campo Y del periodista Y se firmaron Cientos de convenios Colectivos Mira usted Que importante Fue Este Desarrollo Social Para el trabajador En aquella época ¿No cierto? Porque actualmente Hoy Nos están defendiendo Usted tiene ganas De seguir El Paso doble ¿Verdad? No, no, no Está bien Yo lo estoy escuchando No, yo lo estoy Escuchando atentamente Por supuesto Pero quiero Sacarle El tema De fondo La adhesión Del movimiento Trabajador A la tarea De Perón Fue inmediata Y esto no fue Visto con Buenos ojos Aún dentro De su propio gobierno Es por ello Que el 12 de octubre De 1945 Fue detenido Y trasladado A la isla Martín García Inmediatamente Según relata El historiador Felipe Piña El Comité Central De la Confederación General del Trabajo La CGT Declaró Una huelga general A partir de la hora Cero del 18 de octubre Como medida Defensiva De las conquistas Sociales Amenazadas Por la reacción De la oligarquía Y el capitalismo La iniciativa Sindical Fue Sin embargo Desbordada Por las bases Y desde la tarde Del 16 de octubre Los obreros Empezaron a dejar Sus lugares De trabajo El 17 de octubre De 1945 Miles de trabajadores Provenientes Principalmente Del cordón Industrial Del Gran Buenos Aires Se acercaron A la Plaza De Mayo Reclamando La presencia De Perón El gobierno Debió finalmente Ceder a la Prensión Popular Y en general Fue trasladado A la capital Por la noche Perón pudo Estrenar Su saludo Con los brazos En alto Esa es la historia Un poquito De este 17 de octubre Porque El objetivo No el objetivo La razón De este Día de la lealtad Que bueno Que lo haya traído A la memoria Que lo haya traído Acá A nuestro programa Como parte De la historia Argentina Le gustó Muy bueno Interesante Interesante Porque es un poquito De 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 saber un poquito Más de nuestra historia Exactamente Así como Sabemos de Geografía Hemos leído Algo también De los planetas Y que vamos a seguir Leyendo Bueno Vamos aprendiendo Y aparte Terminó el paso doble Sirvió Si Vio ¿Quién nos va a traer Ahora Como música de Después le diré No se me decaiga No se me decaiga Está bien Está bien Ya está Listo Ya me dijo Que no le gusta Mi música Bueno No hay problema Este Vamos Le quiero contar Algo Sobre el Pastor alemán El Nacido Como conductor De rebaños Gracias A su Inteligencia Y sus grandes Cualidades Ha sido empleado Para un sinfín De tareas Desde guardián Rastreador Perro guía Y perro policía ¿Ha recibido Algún mensaje? Si me estoy riendo Mucho Ah bueno Quiere contar Porque ahora que dijo Me estoy riendo Mucho No 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 Termino y después Lo cuento No ya está Listo Está interrumpida La lectura ¿No? Yo tengo un mensaje También Porque me piden Por favor Que viaje con ustedes Nos mandaron Un mensajito Y tiene que hacerlo Tiene que hacerlo Pero yo estoy trabajando No me puedo ir Por ahí Un permiso especial No No hay permisos especiales No 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 ¿Quiere que le cuente? A ver Bueno Ahí me están Diciendo que planean Planean un viaje Pero no sé a dónde es No les entendí el mensaje O sea que ese Ese no lo voy a pasar Pero después Me manda Viva Pero un carajo Y tiene historia Eso Tiene historia Se viva Pero un carajo Ahora la tiene que contar Bueno Estábamos en Potrero de los Funes En un motoencuentro Y había un señor Cruzado de brazos Con su pañuelo en la cabeza Vestido de cuero ¿No es cierto? Y manda un viva Perón Entonces yo le contesto Íbamos Íbamos con usted Así es Y me dice No, no es para vos Es para Era para otra persona Que estaba atrás nuestro Entonces me acerco Era un señor cordobés Un motero Y le digo Me hiciste acordar De la película No habrá más penas Ni olvido Cuando Ulises Dumont En su avioncito El Torito Si no me acuerdo Después le voy a contar La historia De No habrá más penas Ni olvido Muy linda película Hablando del peronismo Y golpea su avión Y cuando lo estaban por matar Le grita Viva Perón Carajo Bueno, eso es lo que le cuento A este señor cordobés Y ese saludo Nos quedó durante Todo el fin de semana Cada vez que nos cruzábamos Con el cordobés Nos gritábamos eso Y después quedó En el grupo nuestro Por supuesto Y aquí que Daniel Mi compañero de ruta Me manda un viva Perón Carajo Alucin Aluciendo a este 17 de octubre Así es Bueno Bueno, una anécdota Anécdotas De viajes Justamente Me sacó la palabra de la boca Este Qué lindo Cuando uno empieza a recordar Así momentos Vividos con Con linda gente Con linda gente Y bueno Lamentablemente Ariel Norma Daniel No, esta vez No puedo viajar con ustedes Por más que quiera No Esta vez Imposible Imposible ¿Quiere que le cuente un poquito Sobre Sobre esta película? Bueno Si usted quiere Si No hay problema ¿De qué se trata? ¿O no? Tenía otro tema en mano No, no, no Está bien Vamos Lo escucho Se la relato un poquitito así Cortita Es una gran película argentina Que data más o menos De los 80 Si no me equivoco Porque fue después Del proceso militar Si no me equivoco Si no alguien me va a corregir Y traslada la historia Y traslada la historia De la Argentina A un pueblito La historia política De esa época De la Predictadura Y dictadura A un pueblito Entonces Claro Ahí estaban los Militares El peronismo De derecha El peronismo De izquierda Y el comisario Figuraba A lo que era La dictadura ¿No es cierto? Cada cosa En su puesto Y estaban los personajes Que era Miguel Ángel Solá Que hacía de borracho Un papel impresionante Ulises Dumont En su avioncito Como le decía Unos fabulosos actores Y la historia Que relata No la voy a contar Toda Porque me gustaría Que la veran Es muy muy interesante Porque ya le digo Marca un poco La historia De la Argentina Basada en un pueblito Muy chiquitito Bueno Ahora también Relator de películas Usted Y el cine El cine argentino Tiene muchas cosas Muy buenas Y muy ricas A mi Me gustan mucho Bueno De vez en cuando Por ahí Nos puede traer Alguna peliculita Así Comentarla No contar el final Y no No, no, no Le puedo contar Más o menos De qué se trata ¿Cuál será el bicharraquito Que hace ruido, no? No sé ¿Eh? Algo está haciendo ruido Que no sabemos De qué se trata Ya lo vamos a encontrar ¿No será la pulga? Para mí Que es la pulga Es la pulga A la cual yo le voy a hacer La poesía Exactamente Me parece Me parece que sí ¿Qué es eso? Estamos buscándole el título La poesía La pulga El título adecuado Exactamente 15473539 La vía de comunicación Para mensaje de texto O Whatsapp Se comunican Y bueno Nos comentan A ver ¿Desde dónde? ¿Desde dónde Nos están escuchando? ¿También podían Sintonizar? No Sintonizar No Podían googlear Ahí ¿A qué página? Ah La página de la radio Es la voz Es la voz de Ikeken Blockspot.com Desde ahí Nos pueden escuchar Y bueno Ver también Porque está la camarita No van a ver Gran cosa Les aclaro A usted lo enfocan Siempre Por eso le digo Porque usted no quiere Salir en cámara No Yo no 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 me gusta ¿Te van a escuchar Un poco de música? No Ahora no se puede Quiero escuchar música Ahora no se puede Porque Hay que vivir La radio vive De los auspiciantes Así que Vamos Con Lo que tenemos Ya preparado Siempre Porque son Las 20 horas Exactamente No todos tus días Tienen que ser buenos Pero por lo menos Tienen que tener Algo Guía de compras Capital Federal Recomendaciones A la hora de comprar Más y mejor Librería Escolar Y comercial Todo SRL Juguetería Importación Teléfono Fax 4953 5418 4951 2326 Fax Gratuito 0800 3333 5002 Avenida Corrientes 2279 Capital Federal Librería Escolar Y comercial Todo SRL Buenos Aires Textil Distribuidora De telas Teléfono 011 46 37 90 10 Bogotá 3096 Email dutineta arroba hotmail punto com Buenos Aires Textil Distribuidora De telas Ruf Lick Novias 15 años Comuniones Bautismos Vestidos Ramos Tocados Flores Participaciones Manualidades Ruf Lick Ventas por mayor y menor Uriburu 469 Teléfono 011 48 52 5403 Capital Federal MR MR Telas Todo Tipo De telas Decoración Tapicería Telas Para Confección Telas Por mayor y menor MR Telas Paso 494 11 Capital Federal Email telasmr arroba hotmail punto com Papelera Miramar Bolsas Impresión Con su logo Cajas Sobres Papeles Y sobres Para tarjetas Artículos Para embalaje Vajillas Descartables Teléfono 4952 5210 4952 4760 Papelera Miramar Larrea 460 Buenos Aires www.papeleramiramar.com.ar Textil Unión Telas Nacionales Importadas Fabricación De Mateles Servicio De Resinados E Intermeabilización La Rea 520 Código 1030 AAL Ciudad De Buenos Aires Teléfonos 011 49 63 73 87 011 49 62 63 25 E-mail E-mail Info Info Arroba Textilunion .com.ar Página www.textilunion.com.ar www.textilunion.com.ar Remeras 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 para niñas espectaculares Ofertas imperdibles Envíos al interior en el día Descuento por cantidad Sábado cerrado Mirulí Elguera 395 Capital Federal Teléfono 011 46 13 69 80 Catatex Todo tipo de telas Nacionales E importadas Directo de fábrica Venta por mayor y menor Horario de lunes a viernes De 8.30 A 18.00 Catatex Lavaje 2636 Teléfono 011 42 62 95 66 NASTAR Fábrica de camperas La Riga 369 Teléfonos 011 49 51 71 65 011 49 51 103 60 La Riga 406 Teléfonos 011 49 51 10 92 49 53 81 22 NASTAR Fábrica de camperas www.nastar.com.ar Seguimos en Facebook NASTAR.indumentariaurbana Guía de compras Capital Federal Recomendaciones a la hora de comprar más y mejor Fin Fin Espacio publicitario Fin A la orilla de una estanca Caso vive una naranja Que coraje, que valor Aunque se olvidó el cuchillo Aunque se olvidó el cuchillo En el dulce de membrillo La cazó con teledos La naranja se pase ¿Y qué le parece? ¿Le gusta el tuiz o no le gusta el tuiz? A mí sí Sí, como no me va a gustar eso Es un ritmo histórico Por supuesto Yo era niña y ya existía Así que bueno Es más viejo que nosotros Ah, muy bien, muy bien Creo que cincuenta y pico, sesenta Mire usted Qué bueno sería por ahí Empezar a estudiar un poco de esto De los ritmos Traer la historia de los ritmos ¿Qué le parece? ¿Cómo vamos a hacer? Vámonos Me gusta la propuesta Bueno Algo bueno Pero Nada, nada Yo no me quejo No, no Yo me estoy quejando sola Por favor Mire que le chumbo la pulga La tengo acá No, no La agarré ¿La agarró? No, déjela ahí Estaba haciendo ruido Era la pulga Ah, era la pulga Bueno La pulga Porque quiere salir al aire Y ya es famosa Ahora que Sabe que le vamos a hacer una pollida Así que ahora Claro, ahora ya Quiere salir al aire Bah, qué cosa, qué cosa Hablando de salir al aire y todo Vamos a tener que salir a la ruta pronto Muy bien Me está haciendo señas acá Que tenemos que agradecer Antes de salir a la ruta Antes de salir a la ruta Vamos a salir al aire Vamos a salir al aire con nuestros auspiciantes Cómo no Librería y papelera Necochea Avenida 59 Número 1119 Mochilas con un 20% de descuento Fotocopias Color común Impresiones Plastificados Regalos Lapiceras Todo, todo lo que a usted se le ocurra De librería y papelera ¿Dónde lo puede ir a comprar? En librería y papelera Necochea Por supuesto En avenida 59 1119 Casi casi la esquina 28 Y si necesita ahora Para este fin de semana Regalarle una joya ¿Dónde se la recomendamos? Para que la vaya a comprar Por supuesto En Rafael Martínez Joyero Talleres propios En calle 64 Número 2955 Local 8 Del Paseo de las Luces Que tienen toda la línea De relojes Orient Seiko Viseroy Y Lorus Además Acero quirúrgico Línea completa De Recen por mí Y la colección Ilgio Hielo También ¿Dónde queda Rafael Martínez Joyero? En el local 8 Del Paseo de las Luces ¿Dónde está El Paseo de las Luces? En la 64 Al 2955 Y además También Hacen posible Este programa Arribillaga Automotores Agente Oficial Chery Especialidad Vehículos 4x4 Calle 57 2371 Teléfono 52 2530 Y desde ahí Nos están escuchando ¿Verdad? Si, si, si Ahí está Norma Daniel y Ariel Escuchándonos Así es Bueno, para ellos Y para toda la gente Que se va sumando Diariamente Muchas gracias Por hacernos Tan buena Compañía ¿Sabes que el twist Nació en los 60? ¿En los 60? En los 60 Acá estuve mirando un poquitito Sí Qué bárbaro Posterior al rock and roll ¿Y sabe por qué se llama así twist? ¿Por qué? Por una canción que se llamaba The Twist Que fue el primer estilo internacional de baile Basado en el rock and roll Ajá, mire qué bueno Donde las parejas no se tocaban ¿Sabes? Oh Igualito que ahora Igualito que ahora Con otros ritmos, digo Claro No, no Bueno, no están los lentos A eso se refiere No sé a qué se refiere Déjelo, déjelo ahí Aclare, aclare Ahora No, no No, no quiero aclarar ahora No, aclare No, porque bueno Ahora hay otros ritmos Donde Bueno, la gente no baila sueltita Todo lo contrario Lo podemos ver noche a noche En algunos programas En reggaetón, por ejemplo Por ejemplo Que son más de contacto, digamos Claro, exactamente Bien De mucho contacto Tengo ganas de escuchar rock and roll Bueno Usted me iba a hablar de un viaje primero Sí, le iba a contar Que ahora el 31 de octubre Primero y 2 de noviembre Se viene el primer Primer motoencuentro ¿Saben dónde? ¿Saben dónde usted? No, no está ni enterado No, no En Las Toninas En Las Toninas Así es En Las Toninas Primer motoencuentro En Las Toninas 31 de octubre Primero y 2 de noviembre Acá me dijeron Porque me mandaron un mensaje Que nos íbamos a la fiesta del difunto Y yo no sabía de qué se trataba Le dije ¿Dónde es? Me dijeron Cristiano Muerto No tengo ni la más pálida idea Para mí que le están haciendo un chiste ¿Me estarán haciendo una cargada? Para mí que sí ¿Le parece? Pero le dedicamos ¿Me están cachando? Para mí que le están cachando Le vamos a dedicar este El Brujito Y después se marchó el doctor Manejando el cuadrimotor ¿Y saben lo que pasó? ¡Qué grande! Esta genia de la música infantil La señora María Elena Walsh ¿Qué le parece? Qué lindos temas Qué linda época, ¿no? Esa De cuando uno era niño Yo ya le dije Mi parecer al respecto No quiero pincharle el globo Pero No mire a Gabi Fofó y Miliquín Después lo demás No había mucho más Está bien que somos De distinta generación Ahora sí le va a gustar Mi mamá todas las mañanas Por el café me viene a despertar Me trae el desayuno a la cama No existe nadie como su mamá No existe nadie como su mamá Mi vieja es una jubilada Toda su vida laborosa Para todas, para todas las mamás Moteras o no moteras Y de todos los moteros O de toda la gente que nos está escuchando Toda la gente linda que se engancha Con el 89.3 Para todas las mamás Este próximo domingo Feliz, feliz, feliz Muy feliz día para todas A tocar a mi vieja Porque mi vieja Es lo más grande que hay Mi vieja se queja y se queja ¿Qué cojones tiene mamá? ¿No lo ves? Ella se queja porque ella está harta De que la afaren una y otra vez De que la afaren una vez por mes Un miércoles de miércoles La policía la quiso arrestar Por reclamar lo que le corresponde Me vuelvo loco Los quiero matar Tranquilamente Y los quiero matar Nadie se atreva A tocar a mi vieja Porque mi vieja Es lo más grande que hay Nadie se atreva A tocar a mi vieja Porque mi vieja Es lo más grande que hay Las viejas Las viejas divinas De cada uno de nosotros De los que hacemos este programa Y de todos los que estamos escuchando Ahí para todas las mamás Un feliz, feliz día Sí, que lo pasen muy muy lindo Y sí, la vieja es lo más grande que hay Así que va mi saludo también Para todas las mamás Y que lo pasen genial Este domingo Muy bien ¿Y usted tiene ya un temita preparado por ahí? ¿Un compiladito? Tres temitas tengo Ay, qué bárbaro lo suyo Bueno Tres temas de Deep Purple Bueno, muy bien Hay uno que me gusta mucho Que tiene mucha fuerza Que es Estrella del Camino ¿Ya lo escuchamos? Me gusta ese nombre para mi moto Estrella del Camino Miren usted Muy gusto Bueno, listo A ver cómo suena Norma, se viene el bautismo En San Luis, Estrella del Camino ¡Suscríbete al canal! 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 El señor José Luis Vidal, buenas tardes, ¿nos estás escuchando? Bueno, en realidad no estás con el Intendente, estás con Daniel, pero estamos aquí en el Partido Justicialista, donde en breve instante va al comienzo el acto este del día de la acta. Vos comentabas hace un ratito de la importancia de todo esto, ¿no? Y bueno, ahora que te voy a pasar con el Intendente, buenas noches José Luis, que es lo importante para el peronismo hoy, ¿no? Sí, la verdad que sí, un día de reflexión, de recuerdos, también de análisis. Y bueno, estamos, como se merece este día, festejando qué glorioso 17 de octubre, y de alguna manera también manifestando nuestro compromiso de mantener esa llama viva, esa llama de lealtad, de lealtad perón, de lealtad peronismo. Y bueno, creo que ese es el gran legado que tenemos que seguir cumpliendo y además transmitiendo, ¿no? Estamos muy contentos por la participación de la juventud y me parece que esa es la garantía de que ese compromiso y ese legado que nos dejó Perón siga vivo en nuestro pueblo. ¿Ustedes le dan ahí en el estudio, Marcelo, quieren hacerle alguna pregunta al Intendente en este día hoy? Sí. Un poco de lectura, sí, comentame. Sí, estuvimos hablando un poquito sobre este día tan especial y tan importante para el peronismo. Mi nombre es Marcelo José Luis, nos conocemos alguna vez de estar vecinos ahí en la calle 30. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Un gusto saludar a un ex vecino. He vivido varios domicilios porque, bueno, alquilábamos en aquellos años y nos cambiábamos seguido, así que un gusto. Bueno, el gusto es mío, el gusto es mío. Sí, estábamos hablando sobre este día tan especial y creo que en el caso tuyo, disculpame si te tuteo, pero somos vecinos. El haber estado tan en contacto con la parte sindical porque en aquella época se lograron muchas cosas para los trabajadores, ¿verdad? Sí, por supuesto. Nosotros, por eso, cuando decimos de mantener viva la llama y ese legado que nos dejó Perón es justamente no separarnos de los grandes ejes que tuvo nuestro líder, como puede estar al lado de los trabajadores, de darles las grandes conquistas que tenemos hoy y de las que disfrutamos hoy los trabajadores de este país. Y también, por supuesto, el estar al lado de la gente más humilde, que es lo que nunca tenemos que apartarnos los peronistas. Así que, por supuesto, recordar a cada instante quién ha sido el gran generador de los logros de los trabajadores desde el año 45, o desde antes en realidad, porque por eso el pueblo salió a la calle aquel 17 de octubre. Y qué bueno que se han seguido reafirmando y que con este gobierno, esta última década, uno de los grandes ejes ha sido devolvernos muchos de esos logros, generar algunos nuevos y, por supuesto, generar trabajo, ¿no? que ha sido uno de los grandes éxitos de este gobierno nacional y popular, de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández, como ha sido crear más de 6 millones de puestos de trabajo en esta nueva década. Así que esos son los grandes ejes, ese es el gran camino que nunca tenemos que abandonar, que tenemos que defender y que además tenemos que transmitir a nuestros jóvenes. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, porque es la base y la esperanza del pueblo que haya trabajo, de que haya equidad. Entonces, me parece que este camino que trazó Perón, como vos decías, en el 45 y antes también, cuando estaba en ese Ministerio de Desarrollo Social, que continúe en esta época y que siga por muchos años más, por supuesto. Exactamente. Entender al peronismo es fácil porque tiene cosas sencillas, las cosas que el pueblo reclama, el pueblo humilde, el pueblo sencillo, que no tiene grandes exigencias, sino vivir dignamente, darle a nuestras familias un hogar, una casa humilde, pero con nuestras necesidades básicas satisfechas, con las aspiraciones que tiene que tener, sí, el movimiento obrero de estar cada vez mejor. Y bueno, y ratificar ese compromiso con los grandes logros, como decíamos anteriormente, ¿no? El hecho del aguinaldo, de los salarios familiares, de las vacaciones, de todos los logros que nos dejó el general Perón, de la sindicalización de los trabajadores, de la organización de los trabajadores, que ha sido tan bueno para los trabajadores y en eso estamos diciendo que ha sido tan bueno para nuestra familia y para nuestro pueblo. Totalmente de acuerdo. Acá con Carina estuvimos hablando y leyendo un poquito la historia de este general Perón, que también la han hecho los trabajadores. Bueno, no te queremos hacer perder más tiempo. Por acá desde nuestro programa Buenas Rutas, espero que algún día nos vengas a visitar y a charlar un poquito más sobre este y otros temas que tanto nos importan para Necochea y para nuestra querida Keke. Bueno, cómo no, muchísimas gracias. Tienen acá un, como se diría, un notero, no sé que siempre lo digo, porque no falta nunca. Es increíble. Así que los reconozco en su trabajo y por supuesto, como siempre, estamos a disposición para ir a visitarnos, para hacer un tipo de notas por teléfono, porque también el general Perón nos enseñó que hay que estar en contacto continuamente con la gente y los medios en esta época moderna son esa manera de estar todo el tiempo con nuestros vecinos. Así que les agradecemos muchísimo el esfuerzo que hacen para poder darnos esta oportunidad. No, los agradecidos somos nosotros y realmente sí, es importante que la ciudad en este caso o el partido sepa cuáles son las tareas, los trabajos, las expectativas para la ciudad porque realmente uno quiere su ciudad y es importante que estemos informados cuáles son los pasos a seguir. Muchísimas gracias, te mandamos un saludo enorme para vos y todos tus compañeros de trabajo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un saludo grande a toda la gente que quiera. Muchas gracias, hasta pronto. Bueno, así dialogamos con el intendente. Y bueno, me tiraron a la luz y todo, para ustedes también. Nosotros seguimos acá hasta por comenzar el acto en breve existante. Y bueno, adelante ustedes con buenas rutas. Bueno, muchas gracias Daniel, que continúan el trabajo ahí. Y bueno, gracias por este momento. Muchas gracias, hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Mama, remember all my life You showed me love, you sacrificed Think of those young and early days How I've changed along the way Along the way And I know you believed And I know you had dreams And I'm sorry it took all this time to see And I have where I am And I have where I am Because of the real truth And I miss you Yeah, I miss you Mama, I miss you Mama, forgive the time she cried Forgive me for the night Forgive me for the night Forgive me for the night And I miss you 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 I miss you And I miss you Chopper And I miss you To give me And I miss you As you I miss you Pe hijos Ot flight And no I miss you I miss you And I miss you I miss you Who跑 Would be Pero bueno, me prometieron asistencia el grupo del SAS Servicio de Atención Servicio de Atención Servicio de Asistencia al Suicida Van a estar acá junto con nosotros el día martes Bueno, vamos a estar charlando entonces El lunes vamos a recordar a la gente, vamos a invitarlos Aquellos apasionados del Taekwondo Porque también nos van a estar visitando desde la Escuela Internacional Taekwondo Keke Van a estar acá, su director, los Danes Que nos van a estar recibiendo compañía y nos van a estar contando sobre un evento que les pasó hace muy poquitos días Interesante también Y el miércoles nos viene una semana de invitados Mucho trabajo parece Invitados a full venimos El miércoles vamos a tener el grupo de oncología Que vienen con muchas novedades Grupo de oncología el día miércoles Tengo un amigo ahí trabajando en el tema Exactamente Bueno, vamos a ir escuchando algún temito o tiene algo más para informarnos Por el momento no Está sonando de fondo Sí, ¿qué le quedó? Dígame Me quedó en el tintero ahí el tema de los nombres, los bautismos de las motos Pero eso para dentro de un ratito Para dentro de un ratito O lo podemos hablar mientras escuchamos un poquito Este es un tema de Deep Purple Lazy Dígame 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¿O no? Es una pregunta que me está haciendo o se la está haciendo a usted. No, se la estoy diciendo... O se la está haciendo a los oyentes. Se la está diciendo a usted, a los oyentes. Sí. Sí, yo le pongo nombre a mis vehículos. ¿A todos? Y porque uno se va encariñando. Bien, bueno. Yo a un vehículo de cuatro ruedas, por ejemplo, no. ¿Se acuerda a mi camioneta amarilla? La rubia. La rubia. Así es. Así la llamaba. Así es. Y después la otra, Celeste. Celeste, Celeste. Como la novela. Andrea del Boca, qué divino. Y bautizamos en San Luis a mi cabo a cuatrocientos como... La abuela. La abuela. Pero, claro, tenía historia la abuela. 79. Modelo 79 llegó a San Luis la abuela. Se la revancó al viajecito divino la abuela. Y a la mía, mi FZ, también. La corajuda. Así es. Y ahora no. Esta vez no dejé que nadie le pusiera nombre porque se lo puse yo antes. Claro. ¿Se acuerda del nombre? Sí, la canosa. Así es. Su moto blanca. Mi moto blanca, exactamente. ¿Hay por ahí algún oyente motero? ¿Qué nombre le puso a su moto? ¿Le puso nombre? 1547 3539. Así que me gustó el nombre para mi moto actual. ¿Le gustó? Estella del camino. Está genial. Sí, sí. Esa va a ser bautizada, pero no acá, allá en Potrero de los Funes. Muy bien. En las alturas, allá, va a ser bautizada. Y, bueno, parece que ha pegado esto de los nombres porque tenemos una amiga que dice... Bueno, primero nos manda saludos para los dos. Después dice que es muy buena idea esto de ponerle un nombre, pero no se le ocurre ninguno, dice. ¿De quién estamos hablando? ¿Seguimos? El Disparpo. Se me ahogó la compañera. Por eso lo ofrecía mate. ¿No? ¿Me gusta? Bueno, cuando se empieza a poner morada, le doy un poquito de agua. No, a veces se asusta a su mamá, que se me asusta enseguida la suegra. No, no, está bien, quédese tranquila, ¿eh? Estoy acá, estoy acá. Sí, hable, 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 así se queda tranquila. Así damos señales, señales de vida. Dígame. Bueno, yo quería escuchar justo el principio de este tema y... ¿Lo ponemos desde el principio? No, no, ya está, ya está, listo. Ya lo ponemos, no hay problema. No, ya está, ya lo pisó, ya lo pisamos los dos, ya está, listo. Bueno, Mabel nos decía que era muy buena la idea de ponerle un nombre a los vehículos y ella entonces dice, le voy a poner nombre a mi fitito, que no es el fitito el Fiat 600 el que tiene Mabel, ¿eh? No, no, pero bueno, vamos a tener que pensar en algún nombre porque no se le ocurre ninguno. Mabel, yo ya te voy tirando una idea, a ver, ¿qué te parece? Tiene que ser un nombre en inglés. El Fiat 147 tiene que tener un nombre en inglés. A ver qué le parece, veremos. Claro, como para que vaya pensando. Claro, yo ya le tiro esa idea. ¿Ves el medario de Laura? Claro, Rebo. Revolucionario. Revolucionario, exactamente. Sí, sí, bueno. Así que, ¿quién le dice? ¿Seguimos escuchando un poquito más? Un poquito de Smoke on the Water. ¡Gracias! 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 ¡Qué buena música! Nos dice un motero, Ted Papel. ¡A full Rio Verde! ¡Gracias! Ariel Bracklaw Gracias Ariel Eso de Río Verde no sé Si es un tema no lo entendí Así que mande otro mensaje Gastese unos pesitos más Y nos aclara de que se trata Río Verde Listo, ya está dilucidado el tema Río Verde es un tema de Creedence Lo vamos a buscar Ya me pongo a trabajar ¿Tienes frases moteras? ¿Tienes frases moteras? Tengo frases moteras Pero antes de tirar las frases moteras Gracias Paola por estar en todos los detalles Una monstra Nos trajo el mate Nos dijo que Río Verde es un tema de Creedence Terrible Está en todo La verdad que es una genia Una grosa de... Pero total Grosa total Gracias Paola Hay dos tipos de moteros Los que se han caído Y los que se van a caer Algunas personas miden sus aventuras en millas o días Yo prefiero en horizontes cruzados Llegar no es fácil Y esa es la mejor parte Frases moteras Bueno y así pasó este Smoke on the Water De Deep Purple Va a venir Creedence en un momentito Con ese Río Verde para Ariel Y más frases moteras Vamos a cerrar con el tema de Creedence ¿Le parece? De Creedence Bueno, bueno, como no En vez de despedirnos con Ruta de Capanga Nos vamos con Creedence Bueno Total es un tema motero Creedence sí Ni hablar Creedence motos es Justamente Ni hablar Póngame música que no escucho Ah, bueno, no tengo nada preparado Ah, ¿quiere que ponga eso? Usted me dice que quiere música de su computadora Yo acá tengo algo seleccionado Porque dijimos que hoy vamos a hacer un especial de mamá Para mamá ¿Y vio la hora usted ya que hora es? Sí, 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 se ha pasado la hora Sí, sí, justamente Bueno, entonces vamos por el especial Bueno, está bien Pero antes del especial Nos dice nuestra amiga Mabel Que después que no se le ocurría nada Ningún nombre y demás Good Good Bien, buena idea Así que creo que el fitito blanco de Mabel Se va a llamar Good Muy bueno ¿Quieres un cuentito? Vamos con un cuentito A ver El doctor, el director de la mesa Le dice Volía ocho, arranque Bueno, dice los fenicios antiguos pueblos No, no, nada Dicenme, venga acá Fenicios antiguos pueblos Dice porque volía ocho son los romanos Saben o sea No, no, doctor Y se fue en el huevazo Vuelve en marzo, en enero La misma bolía Pero más sabida que antes Vuelve a sacar bolía La once Dice Bueno, empiece a hablar de la bolía once Bueno, dice Los fenicios antiguos pueblos Maná Dice No me vengáis a mí con los fenicios Dice Porque estos son los estrucos ¿Sabes o no sabes? No Partió el nero Destrozado de nuevo Cayó previa de diciembre De nuevo con la misma bolía Y así no le tocaba Nunca le tocaron Los caldeos Los pirineos Los filibusteros Los debil libertadores Porque si vos los nero es belgrano Pero nunca le tocaba La que él sabía Hasta que pasaron Como veinte años Cae el nero Ya de barba, vato No Eche un hilacha Saca bolía Y le dice el doctor ¿Sabes que bolía? Sacó la cincu Solo venís Para Qué grande este negro, Álvaro Es cómiquísimo Bueno, un poquito de humor Un poquito de humor Por supuesto ¿Llegan los mensajes? Llegan, pero mensajes a full Y tenemos, bueno, mensajes acá de nuestro vecino amigo Ariel Muchas gracias Nos dice muy buena onda la que tenemos Después también tenemos un mensaje Y este viene de afuera Así es Nos dice Hola tía Me dicen a mí Grande Mis sobrinos divinos Desde la localidad de Villa Cacique Nos están escuchando Un beso grandote para Fabián Agostina y Janina Agostina, mi divina Te adoro, mi amor Para ustedes Un beso enorme para todos Susie Q Baby, I love you Susie Q I like the way you walk I like the way you talk I like the way you walk I like the way you talk Susie Q Y Ariel Ariel le pidió un tema Río Verde De Cridens Y se va al final Ariel Y nos dice Gracias por la buena onda Y aguante Yamaka Aguante, aguante Biblia Y And Y Y Y Y Y bueno, acá Mabel me aclara. Me refería a que es buena idea buscar un nombre en inglés para su autito, para su fitito. Bueno, Mabel, creo que ya el nombre quedó... Lo entendiste mal. Yo entendí mal, claro. Y me viene ella con el inglés. Yo de inglés no entiendo casi nada. Y bueno, ahora creo que el nombre del fitito va a tener que ser Wood. No, no, no. Le vamos a buscar uno más lindo. Bueno. Uno más lindo. Igual Wood no es malo. No es feo. Al contrario, es bueno. ¿Él le gusta Sousy Kew como el nombre de esta canción? Oh, Sousy Kew. Oh, Sousy Kew. Oh, Sousy Kew. Baby, I love you. Sousy Kew. Sousy Kew. Aún siento tu mano aquí sobre mi frente. Es el mejor remedio para mi dolor. Cuando te necesito siempre estás presente. Mi mundo se transforma al oír tu voz. Así fueron las cosas desde que era un niño. Para todas, para todas las mamás que están sintonizando la 89.3, la voz del Quequén, para los que están conectados a través de la web, para Janina, para Cora, para Alma, para todas, para todas las mamás. Mamá, 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 es tanto lo que tú me das. Es una deuda tierna, amorosa, eterna, imposible de parar. Mamá, mamá, es tanto lo que tú me das. Mamá, mamá, es tanto lo que tú me das. Pero dime, aquí en el cielo no hago más que cantar y sonreír. Eso basta para ser feliz. Tu ángel te cantará y sonreirá todos los días y tú sentirás mucho amor y serás feliz. ¿Y cómo voy a entender lo que la gente me hable, si no conozco el extraño idioma que hablan los hombres? Tu ángel te dirá las palabras más dulces y tiernas que puedas escuchar y con mucha paciencia y cariño te enseñará a hablar. ¿Y qué haré cuando quiera hablar contigo? Tu ángel te juntará las manitos y te enseñará a orar. He oído que en la tierra hay hombres malos. ¿Quién me defenderá? Tu ángel te defenderá, incluso a costa de su vida. Pero estaré triste porque no te veré más, Señor. Tu ángel te hablará siempre de mí y te enseñará el camino para que regreses a mi presencia, aunque yo estaré siempre a tu lado. En ese instante, una gran paz reinaba en el cielo y ya se oían voces terrestres. Entonces el niño dijo suavemente, Dios mío, si me voy, dime su nombre. ¿Cómo se llamará mi ángel? Su nombre no importa, tú le dirás mamá. Mamá, mamá, es tanto lo que tú me das Que no me alcanzaría, dulce madre mía, para amarte más y más Mamá, mamá, es tanto lo que tú me das Es uno de una tierra Va mi saludo también para todas las madres que nos escuchan y que nos acompañan. Y desearles que pasen un muy buen día, Que sigan en ese rol tan importante que se les ha brindado en la vida Que es la de ser madre Es una gran palabra, uno se llena el pecho nombrando a su madre Quizás no todas las veces uno sepa demostrar el cariño, el afecto o el agradecimiento que tiene hacia su mamá Pero es importante reconocerlo, aunque sea en este día Que es especial para ellas Y poder decírselo con un gran abrazo, con un gran beso Demostrar el cariño, ¿no es cierto? Y como les decía, el agradecimiento Bueno, y en especial, por supuesto, para mi mamá Te quiero mucho, que lo pases re lindo, feliz día El encanto de su andar, todo eso hace a mi felicidad Esa rosa que despierta, ese sol que brilla más Todo eso se parece, se parece a mi mamá La, 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 se parece a mi mamá En el mundo no hay ternura que se pueda comparar Cuando se oye dulcemente su cantar La frescura de su voz, el encanto de su andar, todo eso hace a mi felicidad, esa flor que está naciendo, ese sol que brilla más. Todo eso se parece, se parece a mi mamá. Bueno, y si nos está terminando este programa, este viernes, que tengan un buen fin de semana, Cari, ¿vas a contar quiénes nos acompañan? Auspician, buenas rutas, librería y papelera Necochea, avenida 59, número 1119, mochilas con un 20% de descuento, fotocopias color común, impresiones, plastificados y muchas, muchas cosas más. Arribillaga Automotores, agente oficial Chery, especialidad vehículos 4x4, calle 57, número 2371, teléfono 522530. Y también nos acompañan Rafael Martínez Joyero, calle 64, número 2955, local 8, paseo de las luces, con su línea de relojes Orient Seiko Visero y Lorus. Además, colección de Ilgio Hielo y Acero Quirúrgico, recen por mí. Si me preguntan quién me come a besos, si me preguntan quién me hace soñar, si me preguntan quién me da la sopa. No, perdón. Bueno, vamos con un pedido. Así es, pero antes del pedido ya nos vamos despidiendo a todas las mamás, feliz día, que lo pasen muy lindo, nos reencontramos, si Dios quiere. Yo me voy a despedir dentro de un ratito, primero voy a escuchar un poco de Creedence. Ah, bueno, como usted quiera. Para vos, Ariel. Este tema de Creedence. ¡Gracias! ¡Gracias! Buenas rutas, aquí en la 89.3. Buenas rutas para sentirte libre, para sentirnos libres y para recorrer todos los caminos que quieran. Buenas noches de mi parte, feliz día de la madre para este domingo. Nos vemos el lunes, nos escuchamos el lunes para hacer nuevamente este programa Buenas Rutas. ¡Chau! Gracias a todos por habernos hecho compañía y estar un día más junto a esto Buenas Rutas. Chau, hasta el próximo lunes y Dios quiere, para todas las mamás, feliz, feliz día. ¡Gracias! 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 Telefono Fax 4953-5418-4951-2326 Fax gratuito 0800-3333-5002 Avenida Corrientes 2279 Capital Federal Librería Escolar y Comercial Todo SRL Buenos Aires Textil, distribuidora de telas Teléfono 011-4637-9010 Bogotá 3096 E-mail dutineta-hotmail.com Buenos Aires Textil, distribuidora de telas Ruf Lick Novias, 15 años, comuniones, bautismos, vestidos, ramos, tocados, flores, participaciones, manualidades Ruf Lick, ventas por mayor y menor Uniburu 469 Teléfono 011-4852-5403 Capital Federal